Todos están llamados a recorrer el camino a la santidad. Oye, entonces practicar virtudes, oración y apuntar la gracia, suena como a trabajar. Bueno, sin motivación no puedes lograr nada. ¿Y esta motivación de dónde viene? ¿Cuál es el punto que nos mueve a lo largo de la ruta del sexo a la santidad? ¿Qué será? Sin amor no hay progreso. Pero cuando tomamos el amor seriamente este nos protege de la medievalidad. El amor nunca tiene mímites. Tiene una medida diferente. Esto puede ser mostrado por el siguiente ejemplo. Una pareja enamorada se sienta en una bancada hablando y susurrando. Ahora, ¿acaso alguna vez tú escuchas decir algo como ¿De verdad tengo que volverte a ver mañana? Una rosa no es suficiente. ¿Esperas que te compre más odios? Ahora ya he compartido cinco minutos con ti. ¿Es suficiente? ¿Me puedo ir ya? No, tú nunca vas a escuchar algo así que tener una pareja de inaugurados. Porque el amor no busca lo mío. El amor no busca lo que es apenas suficiente. El amor desea la plenitud. Desea el bien del otro. Busca llevar alegría al ser amados indígenas establecidos por la pereza. Y en esto podemos empezar a ver por qué el amor tiene que estar en el centro mismo de la vida para cristiana y la fe. Y la medida en que mi relación con Dios está abonada por preguntas o ¿De verdad tengo que ir a la iglesia de un hijo? O ¿Realmente tengo que apartar un tiempo para rezar? Tengo un problema y desde luego no es esta una relación viva con Dios. Esto exactamente, una relación viva con Dios es a lo que todos estamos llamados. Y sólo el que ama verdaderamente puede guardar los mandamientos. Sólo el que ama le preguntará a Dios lo que quiere de su vida. Sólo el que ama a Dios tratará de responder al amor con el que fue amado primero. El amor no descansa hasta que se una con el que ama. El amor es el dolor que encuestó camino a la sanidad. Cada cristiano que es un cristiano no sólo del hombre debería de ser, por lo tanto, hacerse santo. Él puede estar consciente que es de él un pecador, pero no estará contento con él. Él nunca dirá que la dignidad es suficiente. La santidad es su destino. Un destino al cual todos estamos llamados.